El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años, son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. Yo soy Cesar Amigo y esto es Lo oculto del cine de culto. Lo oculto del cine de culto. Lo oculto del cine de culto.